En el Día Mundial de la Salud, hacemos un llamado al gobierno a rendir un homenaje a los equipos de salud de una forma más concreta, entregando los elementos de protección personal necesarios para prestar una atención sin arriesgar su condición de salud. Es por eso que como Colegio Médico de Chile hemos estado monitorizando a lo largo de la red la entrega de los elementos de protección personal. Semanalmente realizamos una encuesta y quienes contestaron en esta última versión dan cuenta que un tercio de quienes trabajan en el sector salud no cuentan con elementos tan básicos como mascarillas quirúrgicas para poder desempeñarse en la red.